¿Qué es Logitravel? Logitravel nació en torno al 2004, nació en la cuna de una empresa tecnológica, una empresa que nació con el mundo de internet, trabajamos en el sector turístico, éramos una empresa muy pequeñita, unos 10-15 trabajadores y decidimos lanzar nuestra agencia de viajes pensando que en el mundo vacacional había una oportunidad de negocio. En estos momentos estamos en España, Portugal, Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Finlandia, Brasil. Ahora estamos abriendo en México. En este verano alcanzamos los 470 trabajadores, lo cual para nosotros es ya un volumen que jamás habíamos pensado que alcanzaríamos. El año pasado cerramos la facturación con 420 millones de euros y seguimos con esa ambición de seguir creciendo. Nosotros nos apoyamos 100% en la tecnología para el desarrollo de la empresa y además orientamos esa tecnología para que sea multimercado y para que le podamos sacar partido en los mercados en los que entramos. Con lo cual para nosotros el desarrollo tecnológico y la apuesta por la tecnología es vital para nuestro modelo de negocio. Las tecnologías han posibilitado que al viajero se le ha abierto un abanico de posibilidades, desde poder comprar a través de una agencia de viajes, poder comprar directamente con la compañía aérea, poder elegir el hotel a través de distintos sistemas, poder organizarse el viaje. Es que el cliente ha pasado a tener el poder y entonces en muy pocos años de tener el poder el sector y la distribución y la turoperación ha pasado a tener el poder el cliente, con lo cual ha cambiado tremendamente. A partir de aquí todo el sector nos hemos adaptado y hemos entendido e intentado entender cuál es el papel que tenemos que jugar para este nuevo cliente que es mucho más listo, mucho más preparado, con mucha más información y mucho más conectado. Nuestros clientes quieren tener un contacto continuo y un contacto fácil con la empresa a la cual han depositado sus vacaciones. Entonces, pues bueno, todas las compañías nos estamos adaptando a una velocidad tremenda, a esta nueva situación, entendiendo y reconociendo el cliente, se conecte por donde se conecte, entendiendo en qué situación está, si está preparando el viaje, si ya está viajando, si ha vuelto del viaje y ofreciéndole los servicios que tenemos disponibles en la empresa. Madeus ha sido nuestro socio tecnológico natural desde que empezamos, más que hemos enviado un entorno colaborativo continuo. Lo de Travers está inmerso en un proceso de internacionalización muy, muy, muy ambicioso y trabajar con el partner de Amadeus nos ha ido muy bien desde el punto de vista de trabajar con un partner global, nos ha permitido abrir mercados de una forma muy, muy, muy ágil y no solo eso, sino que nos han aportado otras soluciones que salían del ámbito inicial con el que trabajamos, como por ejemplo el Traveltainment en el mercado francés-alemán o soluciones de marketing como son el Travel Audience o como es Pixel, que estamos trabajando con ellos y que nos permiten abordar otras oportunidades que en otros mercados que en España inicialmente no estábamos trabajando, con lo cual, en cuanto a internacionalización, Amadeus ha sido un partner estratégico. Lo que más me gusta del sector del viaje es que es un sector muy divertido, es un sector muy cambiante, es un sector muy creativo y, bueno, al final, pues hacemos, jugamos un papel importante en el ocio y en la diversión y en hacer feliz a la gente. Y en mi empresa lo que más me apasiona del ocio y Travel es la cultura que tenemos, es la ilusión por hacer cosas nuevas, por crear productos nuevos, por dar soluciones nuevas de servicio al cliente y me gustan mucho las ganas que tenemos de crecer y de seguir haciendo esto muy grande y a mí esto me motiva mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!